Y estamos otra vez con el bloque de Imperial Court, con una gran figura del mountain bike argentino, a mi gusto, uno de los mejores corredores que tenemos hoy, más completos, más decisivos, con mayor actitud, Juan Farizano. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu carrera deportiva hoy? Estamos, en este momento estoy parado, recién estamos empezando a pedalear nuevamente, venía de una pretemporada preparando el año como todos los años. Con objetivos para arrancar bien y terminarlo mejor. Así que, bueno, se me surgió un problema de salud que me operaron de apéndice hace un mes y medio y no pude empezar la temporada todavía, así que recién ahora estamos empezando a pelear de nuevo, pero ya creo que en unos días vamos a estar de nuevo en el ruedo. Bueno, la afición entonces este año no va a poder verte en Río Pinto, pero ¿dónde pensás volver? ¿Y cuál sería el objetivo de este año? Bueno, sí, Río Pinto era mi primer objetivo este año, que quería llegar más alto en la posición general, como el año pasado que estuve, la suerte, bueno, suerte, me lo dediqué mucho para ganar la categoría como me fue, así que pude ganarlo y este año quería ya apuntar más alto, así que bueno, Río Pinto no lo voy a poder correr porque ya estoy a una semana y estoy a una semana de pedaleo y bueno, vamos a empezar creo que ahora en mayo, el 15 de mayo, mediados de mayo, vamos a estar recorriendo un Rural Bike en Venado Tuerto con los chicos del equipo. Rural Bike, de donde sos doble campeón argentino, ¿no? Sí, soy doble campeón argentino. ¿En qué año fueron? Bueno, el año este y el anterior de Crono, este año, el 2015 de Rural Bike y el anterior de Crono. Bueno y ahora queremos darle una muy buena noticia, se están probando en el Rural, en el Mountain Bike y en la ruta los nuevos neumáticos con compuestos CN Pro de Imperial Corp. En la ruta ya venimos hace tiempo con testers de la selección argentina, probando los neumáticos Ruta 40 que próximamente van a salir y en el Mountain Bike y en el Rural Bike, se están probando ya hace tiempo con especialistas del equipo Imperial Corp, los neumáticos Fox con este compuesto CN Pro que tiene un montón de virtudes y que se notan en el día a día y acá tenemos un gran especialista, Juan Farisano, y lo vamos a aprovechar. Vamos a empezar punto por punto, pusimos el neumático Juan para testearlo y ya al calzarlo, ¿qué sentiste? Bueno, una gran mejora, muy blando el neumático a la hora de colocarlo, con una muy buena, no necesitas balancearlo tanto, o sea, forcejearlo como para que se alinee, con una sola, una simple inflada ya calza muy bien el talón. Bueno, eso ya al verlo, al colocarlo ya me di cuenta que la calidad del neumático era otra cosa. Y una vez que salís, arrancamos por asfalto, asfalto mojado, ¿qué fue lo que percibiste? En el asfalto con una ligereza muy buena del neumático, un rodaje muy liviano, muy ágil, que ya en ese momento se me di cuenta que rodaba muy bien. Y bueno, después pude hacerlo un poco en la tierra, probarlo en el Rural. Después del asfalto he pasado al Rural y no se nota tanto la diferencia gracias a lo blando que es la banda del neumático, ¿no? Con pocas libras no ofrece resistencia el neumático en el piso, en adherencia. Es ágil y es muy rodador. Y ya cuando te metes en senderos y empezás a jugar técnicamente, a jugártela en una curva, ¿cómo viene el agarre? Bueno, lo he probado en el circuito de Pilar, un circuito de cross que es muy lindo. Y la verdad que lo probamos y quedamos todos conformes. Éramos los del equipo, estábamos todos probando los mismos neumáticos y muy conformes con la adherencia. Se nota lo blando del neumático, se nota en lo ágil. Para el cross es muy importante eso, ¿no? Lo ágil de la bicicleta, la explosión, la agilidad, ¿no? Y en el neumático eso te brinda mucha ligereza. Bueno, Juan, específicamente ¿cuándo pusiste estos neumáticos y cómo viene la respuesta en cuanto a la durabilidad? Bueno, nosotros los del equipo, los que estamos probando el neumático, los colocamos en marzo del 2015. Bueno, yo las ruedas de entrenador todavía las tengo. Realmente las usé todo el año para entrenar y tengo la mitad del dibujo todavía. Sorprendente, ¿no? Al tener un caucho blando con tantas prestaciones, uno espera que se gaste más rápido, ¿no? Y bueno, realmente me sorprendió la durabilidad del neumático. Bueno, muchas gracias Juan por haber venido. Gracias por haber tenido la colaboración de estos profesionales del ciclismo que están testeando los neumáticos Imperial Core que este año vienen con un nuevo compuesto y que nosotros, en la ruta, en la pista, en las calles de tierra, en el mountain bike, lo estamos testeando día a día y demostrando que estos neumáticos van para adelante. Probalos, rodalos, sentilos. Este año rodamos con Imperial Core. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!